Cansado del supuesto maltrato de un padre hacia sus dos menores hijos de 8 y 10 años de edad, vecinos del asentamiento humano Las Delicias denunciaron que el hombre identificado como Ronald Ibarra de 55 años siempre golpeaba a los menores constantemente. No quiere ir a su casa por motivo de que su papá le pega mucho. No le ha dado desayuno, no le ha dado almuerzo, ya se llega a la cena, a veces le castigan y lo manda a dormir. ¿El niño vive solamente con su padre o tiene más hermanitos? Ha tenido su papá y su mamá. Su mamá sube a Chile y los ha dejado con su papá. Pero qué pasa que los chicos hablan, el niño ya tiene, se gusta avistar. A ver, un ratito, con un sueño. ¿Cuántos años ya tienen? ¿Cuántos niños son? Son dos. Uno está en su casa de... Uno está en su casa de... ¿Qué edad tiene, Luis? Ocho. Ocho añitos. ¿Y el otro? ¿El otro tiene? Tendrá pues diez añitos. Ah, ya, ya. Hasta los dos viven con su padre. ¿Ahí está su papá? No sé, era temprano. ¿Cómo? Desde temprano está, no sé. Por eso, mire, vaya, ahí está su papá, hasta en su casa de la señora. Ya, porque constante hizo... El hombre negó en todo momento las acusaciones hechas por sus vecinos, culpando a una de las vecinas de ser la que induce a uno de sus hijos a mentir. Ello debido a unos problemas suscitados años atrás. Yo a mi hijo lo rependo siempre, siempre lo le hago. ¿De qué manera? Con palabras. Con palabras. Quiero que acostarte adentro de esa casa para ver, porque ya se han informado los muchachos. El hecho se suscitó al promediar las ocho de la noche. El mayor de los menores negó haber recibido golpes mientras su hermano de ocho años culpó al padre de no brindarles alimentos y castigarles con mangueras y palos. ¿Qué pasa? Ayer mi papá me pega. Ayer me ha pegado. ¿Y por qué te ha pegado? Porque mi papá me dijo, anda, anda, loma. Y yo le he dicho, yo le he dicho, y ayer me he ido a vender panca. ¿Te ha dicho? ¿Te manda a vender panca? Yo me he ido. ¿Tú quieres o tu papá te manda? No, yo me voy. ¿Solo? Sí. ¿Y qué te remite de la copia? Dime, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú papá te da de comer? ¿No te da de comer? A veces no. ¿A veces no te da de comer? ¿Tú le refienes a mi papá? No, sí, mi herrita va a ir a ver a mi casa, si tiene mi papá para que cocina y todo. ¿Ah, sí? Y cuando no te da de comer, ¿dónde comes? Ahí con la vecina en su casa. Claro, claro, adelante. ¿Y tú te cambias? ¿Tú te cambias? Sí. ¿O tu sonido? ¿Tú te la estás? Yo me dice, cámbial, para que vayas a colegio, yo me cambio. Me voy a colegio. ¿Y cuando te pegas, por qué te pegas? Correa. En correa, a veces me pega con manguera. ¿Con manguera? Sí, a veces con manguera. A veces con manguera. Los niños fueron conducidos a la comisaría de Buenos Aires junto a la denunciante y el padre, donde se espera pronta solución. Vale resaltar que las agresiones a menores están penadas por ley. En los últimos meses se han reportado pocos casos de maltrato infantil en el distrito de Nuevo Chimbote. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.